Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estáis diciendo ¿Y esto qué tiene que ver con lo que sale en la portada del vídeo? Que ahora os voy a enseñar ese maravilloso insecto, que es una pasada Os enseño un poco mi colección de libros, tengo más por aquí, por detrás, tengo más arriba Pero bueno, me voy a centrar, por ejemplo, en esta parte No toda la información que encontramos tiene que ser de Wikipedia Pues bueno, al final Internet nos ha invadido Ya no tenemos libros en casa, mucha gente, generaciones nuevas, todo lo tiran de Internet Y para mí es muy importante, pues tener, pues esta Bueno, la verdad que tengo bastantes libros y tengo más Pues colección de libros, de insectos, de todo, a mí me gusta todo, ya lo sabéis ¿Qué quiero decir con esto? He cogido mis libros de insectos Y he mirado la especie que me he encontrado en el jardín Y he podido, pues bueno, saber más sobre ella Y ahora, con esta información que he sacado de mis libros, no de Internet Os voy a enseñar, pues bueno, un poquito sobre ese insecto Que a museo seguramente que no lo conocéis Deciros que si queréis que os hable algún día de mi colección de libros O sea, algún libro que os puede interesar, por ejemplo, cuando empezáis con acuarios ¿Cuál os puedo recomendar para, no sé, pues mirad Libros de acuario dulce, marino Pues por ejemplo, para empezar con el tema de reptiles Incluso hay guías completas, muy interesantes Tengo manuales completos Casi todas estas especies las he mantenido Por eso he comprado manual específico de la especie Pero esto en otro vídeo Si os interesa, ya sabéis Decídmelo abajo Y yo no tengo ningún problema en enseñaros todo esto Pero ahora vamos a ir con el bicho Que la verdad que es un bicho muy muy raro Y muy interesante Bueno, pues ya estamos por aquí Este es un escarabajo de las flores Un escarabajo que tiene como si fuera Pues bueno, pelo Parece, no es el pelo como de un mamífero Pero mirad la bellosidad que tiene este escarabajo Para mí, todo un descubrimiento Nunca lo había visto Espero traer mucho más insectos Ahora que tengo jardín Espero que os guste Voy a traer insectos para la gente que le pueda interesar E ir conociendo un poquito la fauna que tenemos aquí en España Deciros que este animal Sin él saberlo Poloniza lo que son las flores Como puede ser una abeja O como puede ser, no sé Una mariposa O muchas otras especies que lo hacen En estos pelos se le queda el polen Y cuando van a otra flor Pues hacen ese proceso Interesante, ¿verdad? Para mí, la verdad que sí Deciros que tienen un centímetro Centrímetro y medio Más o menos de largura Y una cosa que me ha parecido Pues interesante Es que se hace el muerto si lo toca No lo he leído en ningún sitio Pero como he estado aquí Indagando y viéndolo He visto que se hacen muerto A ver si puedo Al final del vídeo Enseñároslo, ¿vale? Es un vídeo muy rapidito Como estáis viendo Hay otro Otra especie Que se llama Funesta Que tiene como puntitos blancos Encima La parte de arriba Y la diferencia más o menos es esa Es completamente idéntico Pero con esos puntitos blancos Poquita cosa más que deciros Un animal muy interesante Vuela Deciros que vuela también A ver si también puedo grabarlo Bueno, cuando lo tienes en el jardín A lo mejor no hace mucha gracia Porque puede comerse lo que son las flores Y bueno Algunas veces se puede convertir Hasta en plaga He llegado a leer Pero a mí, la verdad Que no me molesta en el jardín Para nada Así que Que mirad Esto es lo que os decía Se hace el muerto Y cuando lo dejas Vuelve otra vez A moverse A ver si quiere Mirar, mirar Se da la vuelta Y empieza a moverse Pero así se estira Un montón de rato Y también Sabe volar A ver si lo puedo grabar Eh Mirad Al final Como se da la vuelta Y vuelve a andar No lo he leído, eh He estado Porque lo he estado probando Y me lo hacía todo el rato Y digo Pues esto tiene que ser Un mecanismo de defensa suyo Sí o sí Y ya por último Intentaré que Enseñaros a volar A ver si puedo Grabarlo Para que veáis como huela Y un poquito más Y nada Espero que os guste El tema de los insectos A ver Que huele A ver si huela Y nada Suscribiros